El IBEX 35 ha cerrado este lunes con alzas del 0,44% hasta los 8.946,4 puntos, en una jornada que no ha contado con la referencia de Wall Street por el festivo del Día de la Independencia. Dentro del selectivo español han destacado las alzas de IAG, Sabadell, BBVA y Meliá, y las caídas de Grifols y Telefónica. En el mercado continúan avanzado con ganas Tuborunidos y Urbas, que ha reorganizado su deuda con éxito y anticipa una mejora de sus resultados. Lo más destacado del calendario de hoy han sido los PMI Servicios de Junio, que han superado las expectativas en España, Francia y la zona euro, no así en Alemania que ha incumplido lo previsto y ha caído hasta el 57,5. El mercado también mira de reojo el petróleo ante la incapacidad de la OPEP y sus aliados para llegar a un acuerdo. Además, las tecnológicas también están en tensión después del tropiezo de Didi, a la que China ha cerrado su aplicación a los pocos días de debutar en Wall Street por recoger ilegalmente los datos personales de sus usuarios.